Señores, tengo para la venta esta turbo que es de un amigo, él es el segundo propietario. Esto es una turbo marca Nissan, es modelo 2012, su línea es NT400 Cap Star. Es una turbo que es placa amarilla, es sin par, matriculada en Yopal. Tiene motor 2.953 centímetros cúbicos, es diésel. Su kilometraje es de 217 mil kilómetros. Señores, observen el interior. Este carro es adaptado o es una herramienta muy importante para aquella empresa, para aquella persona que necesita transportar. Pasajeros y carga, ahí lo tienen señores. 2.5 toneladas carga y 5 pasajeros. Tiene radio, tiene aire acondicionado, es un carro que su carrocería está recién reparada. Es un carro que tiene 4 llantas nuevas, los 4 amortiguadores nuevos, el Clos nuevo. Es un carro que ha sido utilizado para las labores de campo, transporte de ganado, transporte de acarreos. Este carro está ubicado en la ciudad de Yopal, aquí está el carro. Es un carro que está listo para hacer traspaso. El SOAT está nuevo, la revisión se les entrega nuevo. Listo para hacer el traspaso, señores. ¿Cuánto vale? Vale 65 millones de pesos, ahí tienen para aquel que lo necesite. Listico para trabajar, ahí está, señores. Entonces, observen ustedes. Kilometraje de 217 mil kilómetros. Tiene 216, hablemos de 217 mil, señores. Quien interese, me contacta, me escribe a este número de WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!